Música Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar con una joven rescatada de la trata de personas, Frida. Hola, mi nombre es Frida, fui rescatada el 10 de septiembre del 2014, siendo tratada sexualmente. Cuando yo tenía 14 años, un nombre a través de Facebook, me empieza a enamorar y empieza el enganchamiento diciéndome que quería tener hijos, una familia, quería casarse conmigo. Nos quedamos de ver y en ese momento me pide unas fotos. Me lleva a un departamento, tiene relaciones sexuales conmigo, yo no quería. Y ahí es donde empieza, pues, yo empiezo a tener miedo. Me sentía sola en ese momento. Me empieza a enseñar cómo contestar teléfonos, cómo estar con los clientes. Hacen un operativo y me rescatan. Psicólogas se acercan a mí y me explican por qué era víctima, abogadas también. Entonces, yo no, yo estaba enojada. No asumía, no veía la realidad. Me llevan al refugio, Fundación Camino a Casa. Ahí soy atendida. Estuve enojada por cinco meses. No entendía la realidad, no la quería ver. Afortunadamente, llego a la Fundación y conozco de Dios. Dios cambia mi vida. Mi vida me renueva. Trabaja conmigo de una forma sorprendente. Yo no tenía esa relación de madre a hija. Dios la restaura. Estoy feliz. He venido aquí a Perú a compartir mi testimonio. Quiero que sea de gran ayuda. Y quiero que ninguna niña pase por esto. Esto no es algo bonito, es algo feo. Espero que sea de gran ayuda. He venido aquí a Perú y me dicen que hay un encuentro. Entonces, me invitan. Dios me habló de una forma sorprendente. Dios me da la palabra cada día. La fuerza siempre está conmigo. Frida, bueno, nos has contado algo, pequeña parte de tu encuentro. ¿Qué dices como persona ahora que conoces de Dios? ¿Tú crees que las personas, sobre todo las jóvenes, deben de conocer de Dios? Sí, así es. Es una experiencia bonita. Dios siempre está con nosotros. Nosotros tenemos que aceptarlo. Nunca nos va a dejar solas. Dios te habla tu vida de una forma sorprendente. Y a esta edad, yo le doy gracias a Dios por haberme hablado. Conocer de Dios a esta edad es algo hermoso. Bueno, hemos escuchado el testimonio de Frida. Nos vemos en otra oportunidad para ver cómo puede Dios tocar corazones y cambiar realmente personas.